Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN. No nos podemos ir del plateado, debemos seguir teniendo la lupa puesta en el plateado, además porque siguen llegando informaciones que son inquietantes, le siguen llegando a Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. ¿Qué está pasando Darcy? ¿Qué le cuentan? ¿Qué le dicen en el plateado? Juan, hay información obtenida por las autoridades en las últimas horas que da cuenta de las intenciones criminales que tendría alias Giovanni, uno de los más peligrosos cabecillas de la estructura Carlos Patiño de las disidencias. Usted sabe que esa es la estructura que opera en esa área del plateado. De acuerdo a lo establecido, él habría ordenado a un grupo de sus hombres adelantar un plan pistola en contra de los integrantes de la fuerza pública que se encuentran desplegados en el corregimiento del plateado adelantando la operación Perseo. Alias Giovanni les ordenó que vestidos de civil con pistolas y fusiles aprovecharan la presencia de las tropas en las calles y atentaran contra la vida de policías y soldados. Esta acción criminal, por supuesto, es terrible contra las fuerzas militares, pero también implica un grave riesgo para la integridad física de los pobladores, del plateado que podrían terminar en medio de cualquier tiroteo, encuentro, bala perdida, etcétera. Las autoridades también conocieron que dentro de la paranoia, dentro del desespero de este individuo por perder el control ilegal que tenía sobre el territorio, había ordenado también el asesinato de comerciantes y trabajadores de esa zona, ya que según él estarían filtrando información a las tropas de los militares. Por Alias Giovanni, las autoridades están ofreciendo una recompensa de hasta 100 millones de pesos a quien suministre cualquier información sobre su paradero. Esto lo pueden hacer a través de la línea gratuita nacional 107 contra el terrorismo. Muy grave, muy complicado. Repitamos, ¿cuál es la línea, Darcy? 107, facilísimo. La línea 107. Opera 24 horas y si usted tiene información sobre Alias Giovanni, pues entréguela, porque es que hay una amenaza en contra de todos los habitantes del plateado. Es que a mí lo que me parece que la gente ahí, ¿qué piensa? ¿Sale a las calles? ¿Puede ser víctima o puede quedar en medio de un enfrentamiento o puede ser víctima de esos criminales que están señalando algunas personas? Entonces, si usted tiene una casa, le vende comida o aloja a las fuerzas, entonces ya es un asesinador. Lo que no puede ocurrir, Juan, compañeros, es que terminada la COP, salga la fuerza pública de esa zona del país, porque eso sería exponer a una población a la retaliación que muy seguramente va a venir de las disidencias de las FARC. Debe permanecer la fuerza pública allí y deben permanecer todas las instituciones vigilantes para evitar que algo grave ocurra. La política de los corredores seguros en esa zona, porque lo que pasó en la Panamericana con estos guardias del INPEC, lo que está pasando en el plateado, todo eso es una zona que no está muy distante de Cali, de 150, máximo 200 kilómetros, que deben garantizar la seguridad de toda la zona. La fuerza pública tiene que volver a la Panamericana. Lo que pasó ayer es porque hay ausencia de fuerza pública en la Panamericana. Lo de la camioneta del INPEC, Don Juan, es a 40 minutos de Cali. El plateado en línea recta puede ser a unos 80, 120 kilómetros de Cali. Es decir, lo que dice William, no se puede ceder un lápiz. Ahora, Darcy, el teléfono que da solamente es por esa cabecilla u otros cabecillas que se conocen. Por todos, obviamente, por este señor, que es el que representa el mayor peligro en este momento. Pero es por el que usted tenga información. Sí, 100 millones de pesos, 107. Línea gratuita nacional, 107, y son 100 millones de pesos de recompensa, 738. Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN.